Este son, pues es uno de los sones más bonitos del estado de Veracruz y hemos hecho una versión, la cual estamos con mucho orgullo, esta es nuestra versión de la iguana Dicen que la iguana muere, pero yo digo que no Dicen que la iguana muere, pero yo digo que no Y agarro la boca con la mano, no, 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 no Y bueno, mi hija, ¿pa' dónde va? Se va para el cuarto, me se le da Llega mi chiquita, se la va a dar, me manda diciendo a la quinta ya Que por la puerta la novedad, y que si no fuera, ¿cómo será? Ya la lista queda, y buena chantea Que si sube el palo, vea que lo vea A la patita, como que patea, acerca de la lindita A la que la queda, como que los vea, grito un poco que sujito A la que la queda, como que los vea, con la cabillita Que una macabilla, con el homicidito A la que la queda, no te olvidea Todo está con cinco, con la patea Todo en el cabello, que se le da Que no te la sea, a la que la que la quea A la que la quea, a la que ten Que una iguana sube al palo 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 Y ahora te aquea, a la quea quea, a la quea quea, a la quea quea. Mira con su hånda como quea quea, con el caponcito que lo accountabilitya. Y con el rollito que se vea, y con los ojitos que lo responsibilitya. Y con una manzita que loに puedas, a la quea quea, a la quea quea, a la quea quea. ¡Gracias!